S.M.DISPLAY 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 Mi tristeza es mía y sol está, no quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más, que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar, el cielo en ilusión que parece ser azul. Y solo mi tristeza es realidad, ya no creo en nada, yo no creo en nadie más. Miro los del viento y el viento se llevará, ya no creo en nada ni en la flor. Voy a unirme solo en la ciudad, llueve y es mejor, vivo más mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más. 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 Te lo dije, baby. ¿Cuánto tiempo trae de tenerte? Papalico, tú tienes el truquito, y yo también. Yo también. Música Yo no creo en nada, yo no creo en nadie más Mi dolor es cierto que el viento se lleva acá Que nadie me hable del amor Para mí la luna es tu lugar El cielo es una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Mi tristeza es mía y nada más Solo mi tristeza es realidad Mi tristeza es mía y nada más Otra vez, hombre Pero yo me río de la tristeza, baby ¿Quién podrá detenerme? ¿Quién? ¿Alguien que me detenga? Mi tristeza me detiene No me interesa Y yo te heBEX Mi tristeza es verdad Y yo me dijeron que me PUEDA Y yo te heBEX Mi tristeza es verdad Y yo te heBEX ¿Quién podrá detener? Y yo te heBEX Y yo te heber Y yo te heBEX Y yo te heBEX Y yo te heBEX Gracias.